Acaba de salir muchachos la beta del UFL, el nuevo juego de fútbol que quiere competir con el eFootball y el FCH Vamos a abrirlo muchachos por primera vez, no lo he abierto antes Este juego ya fue anunciado hace bastante rato y la verdad no sabemos mucho de él Se había visto por ahí algún gameplay pero no tenía muy buena pinta Lo que pasa es que está todavía en una fase muy previa y de hecho lo dice Beta abierta no representa la calidad del juego final Bueno lo primero que toca hacer es poner un nombre del equipo Vuelve el hace frío muchachos Muy bien el capitán, mira los gráficos, no se ve mal, no se ve nada mal Vamos a seleccionar el vicio obviamente Curiosamente creo que el vicio es el peor de los que se ve, o sea De Bruyne está muy bien, de hecho está con el peinado actual Mira esto es como un Ultimate Team ahí de entrada Yo creí que iba a ser una beta solo para probar jugadores o partidos pero no, vamos a poder probar básicamente el juego Bueno, va movido por el Unreal Engine como lo dice por acá y este es el menú inicial del VFL Primer detalle, este videojuego solo está disponible para consolas de nueva generación PC5, Xbox X y S, no está disponible para consolas de pasada generación, Play 4 y Xbox One Una movida bastante extraña, yo creo que para los gráficos y lo que es las consolas de antigua generación lo pueden mover perfectamente No entiendo muy bien por qué, no creo que este juego vaya a tener un modo carrera, un ser una leyenda No, 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 este juego no va por ahí por el lado offline sino va a ser meramente online No me gusta mucho eso pero bueno Tenemos mercado, el mercado está abierto y mira se pueden comprar jugadores, en este momento tengo un millón de CP Bueno, esto me parece curioso, aquí el local no es para jugar contra la máquina sino es para jugar contra otra persona Que estés aquí en la misma consola, hay que darle competición y me tira partido en línea O sea, entrada no me deja jugar contra la máquina, no existe la máquina, entonces en este juego no entiendo nada Bueno, saca chispas nuestro primer partido Ahí está muchachos, la previa y el inicio de un partido Y aquí está la versión del juego 0.53 Esto me recuerda mucho a League Fútbol cuando salió todo el palo que le dieron por sacarlo tan mal ¡Primera vez a League Fútbol! ¡Qué curioso estadio! ¿Qué es eso? ¡Qué vaina más rara! Bueno, los comentaristas también que seguramente le habré bajado Y yo soy... Bueno, ¿qué está haciendo este tipo? Bueno, primer momento al UEFA ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Ya se buggeó ¡No, no puede ser! ¡Ya se buggeó! ¡Ya se perdió la conexión! ¿Cuánto duré? Bueno, segundo intento para jugar Estamos ya en un partido, en un estadio más normal Otra vez vamos con la equipación visitante Y... Mira cómo corren los jugadores No, esto se siente muy raro A ver... Bueno, estamos metiendo patadas con el círculo Es muy raro ¡Es muy raro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que falta? ¿Falta su abuela? ¿En serio me pitó? ¿Me pitó penalti? ¡Me pitó penalti! ¿Qué qué? ¿Cómo? Bueno, a ver... Primer... Primer gol que me marca por un penalti Random que me acaban de pitar No entiendo nada, muchachos No entiendo nada de este juego A ver... Eh... Uf... Güey, madre... Bueno, yo creo que vamos a... Vamos a valorar más el eFootball Después de esto A ver... No, no tira Eh... Bueno... Uy, uy, uy ¡Mira cómo tira! ¡Pero qué es esa porquería! ¡Por Dios! Eh... Señoras y señores Primeros 8 minutos en este juego 8 minutos de juego, claro Y... Puedo decirles claramente que... EFootball es el goti de los videojuegos Mejor juego de fútbol hecho en la historia Si comparamos con esto Los jugadores se sienten demasiado mal No, no, no Bueno Bueno Esto, esto... No, no No, es que esto... Esto de defender el portero ¡Ah, pero bien! ¡Buena atajada! Bueno Uy, qué triangulazo tan rico ¡Agárrate, Real Madrid! ¡Agárrate! Foul, 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 foul ¡Claro que sí! Foul Jeje Bueno Igual gráficamente no me choca el juego ¡Oh! Primer tiro libre Vamos a ver Gráficamente no está tan mal Ah, pero me tiene tirando con círculo Este juego pendejo ¡Ay, cómo corre el bicho! ¡Ay, mi madre! Solo, solo ¡Cuál fuera de lugar! No, es que en serio Las defensas van muy mal Jeje Bueno ¡Máteme, máteme! Mira, ese es Cristiano O sea, se supone que Ronaldo Es la... La... La cara del juego La portada Y siento que es la cara peor hecha Hay otras caras que están muy bien hechas Pero la cara de Cristiano no ¡Ay, el bicho! ¡Ay, qué parada! Primer tiro que pude hacer No, a ver, es que... Es ese... Cristiano en el VPL Está horrible Dale Eso Solo 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 No puede ser ¡Solo! ¡Con el arco vacío y se la come! ¿Qué? Uy, la pelota que le acabamos de robar con el vicio ¡Ay, el vicio! A ver ¡Uy, cómo regatea el vicio! ¡Ay, qué lindo pase! ¡Devuélvese el albín! ¡Qué buena! ¡Ay, qué parada! ¡Jueve de madre! Iba a ser un golazo Bueno Ya le voy cogiendo el hilo al juego A ver No, pero este portero está chetado Bueno, buen trabajo de los porteros Hay también que decirlo Bien los porteros por ahora en el juego A ver, otra vez ¡Uy, qué mufa! ¡Uy, qué mufa! ¡Y! ¡Buen trabajo de los porteros! ¡Buen trabajo de los porteros! Ya la primera cagada En serio que Cristiano Ronaldo se ve horrible en este videojuego ¡Qué porquería la cara de Cristiano Ronaldo! Gráficamente A veces se ve bien Y a veces parece un juego de celular Nuestro primer gol en el UFL Muchachos Un bug ahí del portero Los porteros están bien ¡Pum! La caga el portero Vamos a ver La última, muchachos La última Tóquela ahí ¡Ay, el vicio! ¡Ay, el vicio! ¡Qué jugada del vicio! ¡Bum! ¡Pero mira! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Con el arco vacío! ¡¿Cómo le va a pegar así?! ¡No, no, 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 no te lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! Final del partido ¡Ay, bueno! A ver ¿Qué puedo comentar con mi primer partido del UFL? Esto es lo más arcade que te puedas imaginar Esto no es un simulador de fútbol Claramente Esto es lo más arcade que se te pueda ocurrir Y creo que se pudo ver muy bien en este partido La verdad los jugadores se sienten Muy, muy, muy raros Muy ligeros Como que patinan o levitan por la cancha Es muy difícil hacer pases Y es muy difícil tirar De verdad los tiros salen muy raros Las animaciones son algo torpes Pero bueno, los primeros minutos del partido Me parecieron horribles Y ya sobre el final le fui cogiendo un poquito más la idea Y me divertí El día de hoy también me gustaría hacer un directo Aquí mismo Tanto en YouTube como en Twitch Quiero hacer el directo Y juguemos muchos partidos Y bueno, sigamos Tratando de entender este juego Bueno Este tipo de imágenes se ven hasta bacanas Los aficionados y todo Tiene momentos bonitos el juego Pero también me acuerda mucho A esa pre-alpha Que sacó el eFootball hace algunos años De la que era una versión demasiado temprana del juego Y era horrorosa Horrorosa Y todo el mundo le pareció asquerosa Literalmente Y todos hablamos más del eFootball De lo que había sacado en aquel momento Bueno Este juego no está tan mal Como la salida Bueno A ver Este juego no está tan mal Como el eFootball en aquel entonces Hay que admitir eso Está mejor Sin embargo Sigue obviamente Se nota que todavía le falta mucho Creo que puede tener cierto potencial este juego ¿Por qué no? Hay que pensar en positivo Algo refrescante Para las sagas de videojuegos Y alguna pequeña competencia Al eFootball no le vendría mal Pero bueno Yo siendo un jugador más offline De modos carreras Y toda la vuelta La verdad Si me pone un poco triste Este juego Porque Creí Que iba Uy el palo Creí que iba a ser Creí que ibas a poder jugar contra la máquina Al menos en esta alfa En esta beta Que ibas a poder probar partidos contra la máquina O que el mismo videojuego Iba a tener algún modo offline Pero Parece que no Parece que va a ser completamente online todo Opa Opa El punto más positivo de este juego Definitivamente son los porteros El punto más negativo En la cara de Cristiano Que horror Pero mira que buena atajada Que buena animación Opa Bonito tiro Bonita animación del portero Ay no Bueno Golazo del rival Las redes también Vamos a esperar que en una beta Las redes estén bien Pero Si son una piedrita Bueno a ver callejón Dale no falles Eso Eso viejo Bien Pero eso Eso es penal Eso es penal Eso es penal Vamos a pintar penal Eso es penal Si 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 Son rarísimas las animaciones de penalti Bueno Primer penalti que me tengo que cobrar en el UFL A ver Esperemos no cagarla Está Está No es demasiado sensible No Es muy sensible esta porquería Ay no puede ser la primera pechofriada Bueno 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 Si Vamos No pasó nada muchachos No pasó nada Uf es demasiado sensible la vuelta del penalti Bueno la recuperó ahí el vicio Tremendo pase del vicio viejo Muy bien Ojo que se enoja el rival eh Se enoja el rival A ver Pendejo no dura nada muchachos Se enoja el rival Uy centro para el vicio Que buena Ay Bueno muy bien Otro punto positivo de esto son los centros Los centros la verdad salen muy bonitos Ah Ah Que pendejo A ver un regate Opa Opa Si salen Jue madre se puede regatear mejor que en el eFootball Ay espectacular el UFL Sale un poco raro ese balón ahí disparado pero bien Ay mi madre el callejón Ay mi madre el bicho Ahí está Que se se pase por Dios Bueno mis sinvergüenzas Segundo part Ah me están robando o no Finaliza el segundo partido Otro empate Estoy empate lombia viejo Pero este estuvo Este estuvo bien Voy mejorando Bueno y ya me está dando recompensas por el empate En el primer partido no me dio nada Igual algo que se puede observar son las medias de algunos jugadores Que algunas están razonables Y otras son absurdas Como la misma media de Cristiano Ronaldo Al mismo nivel de Mbappé Haaland o Messi Incluso Messi al mismo nivel de ellos Bueno La media de Havers o Cout Palmers Son absurdas al nivel de Vinicius Ay ahí está el Bruno Fernández con 89 Igual que Luis Díaz Ah mira el Divo El Divo con 82 Estos son los menús del jugador Vamos a Vamos a comprar el jugador Voy a comprar al Divo Ay esa es la cara del Divo Ah como así Necesito también 48 mil Ay yo creí que solo lo podía comprar con los puntos Ya los tenía pero 48 mil puntos necesito No sé cómo se consigue eso Por ejemplo mira Lunin se puede comprar normal Vamos a comprar el Luninismo Que tiene cara Lunin Este sí se puede comprar Ahí está Compramos a Lunin Y ahí metemos a Lunin Ay viejo Hice 3 misiones Y ya tengo 50 millones de créditos No es tan difícil conseguirlos El tema es conseguir la reputación Y estas son las ligas Mira entonces si vamos ganando partidos Pues vamos subiendo divisiones y ligas Es que esta beta ¿Para qué? Pero para hacer una beta Tiene muchas cosas O sea está bastante completo Yo creí que solo íbamos a poder jugar partidos Contra la máquina Y ya Pero básicamente podemos disfrutar del juego en línea Fichar jugadores Y hacer muchas cosas Está bien Otro estadio El primer estadio que mostraron ese del partido que se nos salió Me pareció el más brutal Se veía todo bacano ese estadio Bueno bueno Uff que golazo Ay Lunin Ay Lunin Viejo el primer tiro a puerta que le hacen a Lunin y le marcan Y mero golazo viejo Y se tiró como media Mi otro portero de 50 de media era mejor Dale callejón Que bien callejón Péguelo Ay que Bueno Se bugeó la malla Evidentemente Pero gol Como cuando la malla está rota papá Y que golazo Y ese tiro especial Y salió bastante bonito Golazo Ay el fricho Que buena El fricho Ay no Pero que bug No puede ser Uy no la pierdas Ahí al palo Y mira después la animación del portero Buenísima Bueno Este juego roba también como el FCH Roba impresionante Mira el minuto Al palo Mira el minuto De un minuto y vamos en 95 casi Otro empate Empate Colombia Pendejo no puede ganar Pero bueno mira Da mucho crédito Igual No es difícil conseguir créditos En fin Esto fue el UFL Primeras impresiones A ver Que puedo destacar de estos tres partidos que jugué Está bastante claro que el juego está en una venta Todavía le falta por terminarse Pero voy a empezar con lo que me pareció muy positivo Primero que todo esto es un juego gratis Y va a ser gratis Así que Para ser un free to play Creo que tiene mucho potencial Segundo Gráficamente el juego me gustó Lo único que no me gustó fue Cristiano en cara Pero de resto Gráficamente el juego se ve muy bien Las caras de los jugadores en general están bien Los colores son bastante positivos La ambientación El estadio también se ven muy bien Obviamente no está al nivel de un FC O incluso un eFootball Pero Si se ve bien Los porteros también me parecieron un punto muy alto en el gameplay En general responden muy bien No los vi cometer errores estúpidos Y las animaciones son variadas Lo que es el regate y los centros También me parecieron dos puntos buenos en el gameplay Y los menús El sistema de fichajes Creo que también es un acierto Se ve bien Y se siente fresco Ahora como puntos negativos Los pases me parecieron horribles En líneas generales demasiado imprecisos Los tiros tampoco me gustaron para nada Se siente que la pelota fuera como una piedra Salen demasiado pesados los tiros Y es demasiado difícil controlarlos Me pasó varias veces Arco vacío y el tiro se iba por fuera Las animaciones en general les faltan Las animaciones de correr De pasar De tirar Todavía tienen muy pocas Y se siente Hay veces que hacen animaciones demasiado irreales Demasiado pendejas Y como dije al principio Los jugadores se sienten que le evitan mucho Para decir que le evitaran en la cancha a ratos Y el otro punto negativo Pero esto ya es como a juicio personal El que sea exclusivamente online Tampoco me parece bacano Me gustaría que hubiera tenido la posibilidad De jugar contra la máquina Pero bueno Como dije ahorita vamos a hacer un directo Jugando ya muchos más partidos Tratando de entender un poco más el juego Creo que empecé con sensaciones muy negativas Los primeros momentos jugando Me pareció horrible Pero termino el video con sensaciones más que positivas La verdad Creo que para ser una versión tan prematura Este juego puede tener potencial Así que vamos a confiar en el UFL Le doy mi voto de confianza Con este primer video jugando Y bueno ¿Qué les pareció a ustedes el UFL? ¿Lo pudieron probar? ¿O con lo que vieron en este video? Los estaré leyendo Y nos veremos en el siguiente Saludo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!